Sí, evidentemente todas las señales dadas hasta ahora por este gobierno pues indican, obviamente, y eso se sabía, eso se advirtió además, yo fui uno de los que lo advirtió bastante, y pues muchos hondureños de repente no se la creyeron y ahorita están lamentándose, ¿verdad?, por haber emitido ese voto. Pero obviamente todo esto tiene un patrón, todo esto tiene unas instrucciones, unos planes que vienen desde afuera, desde el foro de Sao Paulo, del grupo de Puebla, y todo eso es como un libreto que se viene aplicando en todos los países donde ganan los candidatos del socialismo del siglo XXI. Y por eso en todos los países donde ganan pues la misma receta, las mismas medidas y las mismas consecuencias, que es mayor pobreza, mayor corrupción, mayor inseguridad, mayor delincuencia, mayor migración, mayor inflación, mayores problemas económicos, cierres de empresas, expropiaciones, o sea, las consecuencias son las mismas.